A mí me unen vínculos, más que amistad que prácticamente de familia. Yo tengo muchos años de una amistad profunda con Don Hipólito Magía, su esposa, Doña Rosa. Tengo el privilegio de que ella me regaló hace muchos años una imagen de la Virgen de la Altagracia en plata. A mi esposa le regaló un rosario. Yo venía de señonar con frecuencia. Con Don Hipólito y con ella, tengo un profundo dolor de la partida, Doña Rosa. Profundo dolor. Muy querida, Doña Rosa, por todo. Extremadamente querida, una mujer respetuosa, humilde, cristiana, con mucha fe en Dios y la Virgen de la Altagracia. Yo me siento muy entristecido, mi familia y yo, por la partida, Doña Rosa.